Miren qué lindo, es un casamiento por fin, por fin, un casamiento obviamente en el marco de esta pandemia, lo que está sucediendo, lo habíamos anunciado ya la semana pasada, estuvimos a mitad, día miércoles, jueves, y nos decían que justamente hoy, este día miércoles, primero de julio, se iba a realizar el primer casamiento en el marco de la pandemia. Ahora va a comenzar, lo vamos a mostrar en vivo. Ahí lo vemos a Arianna y a Brian, 22 y 23 años, un año y medio de novios, y deciden casarse con barbijos, sin invitados, solamente un testigo de cada lado, y las cámaras, que la verdad le estamos transmitiendo el casamiento en vivo. Un acto de amor con el barbijo, no se pueden sacar el barbijo, vamos a ver cómo van a hacer con el beso, esa es la duda que nos quedó, qué van a hacer con el beso, bueno, vamos a escuchar un poquito de esta ceremonia. Así que yo celebro que hoy ustedes estén acá, celebro que se elijan, celebro que quieran compartir la vida juntos. Algo va a cambiar, sin duda, desde ya y mañana, que se arranca una vida nueva, que para ustedes sí es una vida totalmente distinta a la que arranca, como hablamos el otro día con Arianna, quedó un departamento esperándolos. Así que les deseo lo mejor, celebro que estemos acá con todos ellos, también, que estamos todos juntos acá celebrando el amor y celebrando lo que se elijan. El artículo 431 es de conocimiento obligatorio para ustedes, que son los contrayentes, y establece que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de su vida y vida. Deben prestarse asistencia actual. No tengo duda que lo harán. Bueno, vamos a leer el acta. En Rosario, departamento Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, a 1 de julio de 2020, ante mí, oficial público de este registro civil, comparecen a celebrar su matrimonio. Brian David Hugo San Germano, 23 años, empleado, soltero, argentino, nacido aquí en Rosario, hijo de Claudio Ernesto San Germano y de Adriana Mabel Truco. Y Arianna Larisa Maldonado, 22 años, estudiante, soltera, argentina, nacida aquí en Rosario, hija de Fabián Rodolfo Maldonado y de Rosa Aide Ábalo. Y ante nuestros testigos, Luz Najira Maldonado y Iván Joel San Germán. A ustedes les quiero preguntar si los conocen a los chicos y si están hábiles para hacer este acto. Sí, totalmente. No duden, no duden. Totalmente. ¿Les quieren decir algo a los chicos? ¿Les quieren regalar unas palabritas en este momento? Vamos, che, son los hermanos. ¿Algo? La verdad que hicieron esperar un montón. La relación que ellos están acá ahora sellando es algo que nos marcó a todos. Hicieron las cosas perfectas. El amor que se mostraron ha sido muy genuino y nos ha servido de ejemplo a nosotros para no esperar menos. Y nada, siempre lo mejor para ustedes es lo que hemos apuntado todo este tiempo. La verdad que yo no tenía tanta fe al principio. Como se conocieron y eso, yo no sabía. Pero ahora que los ve así, los vi transcurrir tantas cosas, me hace emocionar también. Y nada, los quiero muchísimo a los dos. Bueno, Brian, la remaste. Como un campeón. Yo sé la historia, yo sé la historia, me la contaron ya. Así que bueno, te felicito porque lo lograste. Y lo que está bueno cuando uno era amigo antes es que saben más o menos lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y lo que pretende el otro también de nosotros. Así que sin duda que esto va a ser hermoso lo que arranca. Y nuevamente les deseo, pero lo mejor, de corazón. Muchas gracias. Bueno, y ahora Brian, la pregunta más fácil. Hoy es fácil. Mañana te la haces en casa y cada día. Y ahí es cuando se van a elegir de verdad. Brian, ¿aceptás como tu legítima esposa a Ariana? Sí, acepto. Bien, pueden aplaudirlo. Ariana, ¿aceptás a Brian como tu legítima esposa? Sí, acepto. ¿Pueden dar un beso de barbijos o sin barbijos? No sé. ¿Vienes así? ¿Vienes así? ¿Vienes así? ¿Vienes así? ¿Vienes así? Ahí va. Ahí va. Dale, dale. ¡No! El primero es el 40. ¡No! Primero vamos a legalizar el acto. La verdad es emocionante el acto. Los testigos ahora se sacaron el barrijo. Si habíamos apostado, perdíamos, porque decíamos que el beso iba con barbijo, pero no. Este momento inolvidable para esta historia de amor, las firmas también, el sello, todo lo que sirve para esta pareja en el medio de la pandemia. Y ahí están los anillos también que vamos a mostrar en este momento. Bueno, chicos, ya era así, sin haberse presentado oposición, habiéndome dado su consentimiento y por el poder que me otorga la ley, los declaro unidos en matrimonio. Muchas gracias. ¿Puede ser un beso más? ¿Un beso puede ser? Un abrazo, un beso, todo. Bueno, el beso. Nadie tiene que ver la nada. Bueno, ahí está el beso. Por fin, bueno, por fin. Bueno, a ver, estamos en vivo. Las sensaciones ahora. Y el barbijo, antes que nada. La verdad que sí, sin barbijo, no se puede salir hoy. ¿Cómo lo están viviendo? Es atípico. La verdad que sí, una situación atípica, pero bueno, con mucho entusiasmo porque era lo que queríamos hacer, casarnos. ¿Cuánto tiempo de novio y para cuándo tenían fecha? Y de novio hacemos ya hace dos años que estamos y teníamos fecha para el 27 de marzo, pero el viernes 20 de marzo se empezó todo esto, así que tuvimos que suspender todo, tanto viaje, todo, así que, bueno, después de tanto tiempo, de no saber cuándo se iba a poder abrir el registro y esperar, acá estamos dando... ¿Qué pensaron cuando le dijeron, por ejemplo, que solamente un testigo, no está los familiares, no está el arroz tampoco? En realidad teníamos dos testigos de cada uno, pero bueno, según la regulación teníamos a uno solo, así que, bueno, pudimos romar esto. Ariana, bueno, primero la felicidad, más allá de todo. Sí, totalmente, estoy muy feliz. Es algo que esperamos por muchísimo tiempo, así que la felicidad de realizarlo. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo es esta historia? ¿Por qué la risa? En realidad, bueno, nuestras familias se conocían de hacía muchos años y siempre habíamos escuchado de la familia del otro. Y nos conocimos en el 2014 porque nuestros papás empezaron a reunir en la misma iglesia. Y bueno, empezamos siendo amigos. Bueno, él dice que desde el primer momento yo le llamé la atención, pero bueno, no era mutuo. O sea, para mí siempre fue un amigo excelente y llegamos a ser mejores amigos incluso, pero yo no lo veía de esa manera. Y en el momento en el que él me dijo lo que sentía, mi respuesta fue súper negativa. Yo estaba re triste en realidad. Así que recién en 2016, en abril del 2016, yo por primera vez le correspondí. Y ahora, esto, los proyectos, los planes a futuro, muchísimo. Sí, 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 la verdad que sí. Salir, ¿qué hacen? ¿Se reúnen en casa? ¿No se puede? A ver, ¿cómo es esto? ¿Alguien estuvo transmitiendo por Zoom? Transmitimos por Zoom para que todos los familiares, los hermanos de la iglesia puedan verlo. Y ahora tenemos pensado juntarnos nosotros nomás, pero postergar todo, ya que las regulaciones, hoy ya no se permitía más las reuniones familiares, así que tuvimos que pasar todo el fin de semana. Así que tuvimos que pasar todo para que se pueda hacer. Lo mejor de los éxitos, me imagino, el look también, no sé si lo vieron bien el look. El barbijo, muy top el barbijo. El mío no contuviste, el mío no contuviste. El tuyo más clásico. ¿Lo tuviste que pensar también el barbijo? La verdad es que yo era lo que menos pensaba. Mi mamá llegó un día para alegrarme y había pedido el barbijo exclusivamente para este momento, así que fue como un detalle de su parte. Y buena vida para todos, para ellos, para sus familias, para lo que vendrá seguramente. La libretita azul que cambió hace algunos años por la roja, recuerdan que estaba emocionante. Así que esta imagen tan, pero tan linda en el marco de la pandemia, con barbijo para sacarlo para el beso y una historia, la remo, la remo aquí Brian para tener el amor de Ariana. Bueno, miren cómo termina. Una historia que empezó como amistad y termina aquí casándose. Sí, nos gustó la historia, la historia del remo, ¿eh? Que dijo que no primero. Medirle los bíceps. Debe estar grueso. En dulce de leche tuvo que remar. Claro, claro, ¿qué historia? Sí, linda historia. Está bien, ¿eh? Con dulce de leche la remo. Es un resultado exitoso y ahora remándola también en pandemia, porque tuvieron que atravesarla casi pasando los tres meses, los 100 días de cuarentena, para volver a casarse. Pedro, esto va a ser parte de casi su video de casamiento, porque no van a tener el salón o la fiesta ahora y esto de cada día es casi un regalo que le hacemos. Así que también mencionárselo, después se lo mandamos al editado. Claro, las fotos, todo vino de arriba. Claro, claro. Se lo vamos a dar. Che, me quedé pensando. Estuvieron transmitiendo a ver si está. A ver, dale. Vamos a mostrar. Dale, dale. ¿Qué querés mostrar? Vamos a mostrar algo. Acá estuvieron transmitiendo por esta camarita. Sí. En Zoom para sus amigos, pero obvio, lo vieron en vivo por el 3. Ahí va la foto. Estamos en vivo, único canal en vivo. Y mostrarlo con esa fotito. Falta la gente, falta el arroz. Ahora van a bajar y no hay nadie. Y créanme, no hay nadie. No es que vino escondido alguien por ahí haciéndose pasar. No, no hay nadie. La verdad, el protocolo se ha cumplido de una manera perfecta en todo momento. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Gracias!